Este es el spot que el equipo de campaña panista montó en las pautas del IFE en contra de Enrique Peña Nieto. El video utiliza la imagen del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, y lo vincula con el abanderado de la coalición electoral Compromiso con México. En el spot denominado Tú me conoces se presentan las fotos del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, con exgobernantes priistas. En una de las escenas aparece una foto del expresidente Salinas y la leyenda, la peor crisis económica del país. Luego muestran a Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas, y finaliza con una foto de Peña y el Baister Gordillo. El caso del exgobernador Tomás Jarrington enfrentó a los candidatos Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, quienes cruzaron ataques a lo largo del día. Enrique Peña Nieto se deslindó del exmandatario y pidió aclarar esa situación. Por su parte, la candidata panista Josefina Vázquez Mota resaltó que el caso Jarrington es apenas una muestra de la corrupción en el PRI. Para hacer converger los esfuerzos y las iniciativas de ciudadanos. Debemos estar absolutamente indignados y agraviados y furiosos y no nos podemos quedar callados frente a lo que pasa, por ejemplo, con las acusaciones que hoy se hacen a Jarrington, exgobernador de Tamaulipas, o a las acusaciones que se le hicieron al ex tesorero de Moreira de lavado de dinero. O sea, no estoy hablando de peculado, estoy hablando de lavado de dinero que en pocas palabras significa que son parte del crimen organizado, que están del lado del crimen organizado. Está claro que pareciera que hubiesen dejado a la candidata de la derecha hacer toda esta tarea sucia y de campañas marcadas con agresiones y con mentiras, porque no tienen sustento alguno. Todas estas campañas son de mentiras, algunas medias verdades que al final de cuentas son mentiras y que no tienen sustento. Y creo que además no le han redituado absolutamente nada. Lamentable papel le ha tenido que hacer la candidata de la derecha, el hacerle una campaña sucia a toda esta competencia electoral y estamos claros que no le ha redituado en términos de puntos absolutamente nada. Escuchar para gobernar, el universal, el equipo, participar en comunidad para construir un mejor futuro.